Hola que tal mi nombre es Coral y bienvenidos un día más a mi canal y si tengo el placer a reaccionar a otro vídeo del grandísimo The Break y es un vídeo que literalmente me acaba de salir y yo dije cómo es posible que yo no he visto este vídeo que me ha pasado y es otro homenaje más bien el volumen 2 del homenaje a Goku que se titula mi hijo un dios nunca lo había visto pese a que un día recuerdo muy bien me puse a realizar todos los vídeos de The Break en la madrugada no sé por qué ese nunca lo vi así que nada llegó el momento ya saben que todos los aplausos todas las vibras todos los likes y todos los comentarios deben ir directamente a nuestro amigo The Break porque él ha hecho todo yo solo lo miro yo solo lloro así que nada muchísimas gracias The Break nuevamente por sus super vídeos soy fan ojalá nunca dejes de hacerlos por favor no lo hagas y bueno les dejo el vídeo original aquí abajito en la cajita de descripción así que vamos de una vez la primera vez que te vi fue cuando estaba en busca de un gran de vegetales que tiempo dios mío puedo saber a qué diablos viniste Kakaroto espero que no digas la misma tontería que los demás nunca nos derrotarás supongo que te quedó clara nuestra advertencia increíble como vegeta evolucionó tanto también no puedo permitir que esto suceda yo soy yo soy un guerrero de clase alta no permitiré que ese soldado común y corriente me venza soy más fuerte el más fuerte del universo que increíble a partir de ese momento solamente vivía para cumplir un objetivo el cual era sostener los poderes de Kakaroto sí me encanta la canción dios mío es demasiado feeling no te burles de mí veo que puedes destruir un planeta entero pero no a una persona quién eres tú tú debes saberlo ya o no soy el saiyajin que vino de la tierra para matarte freezer tengo un corazón tranquilo pero ahora soy el guerrero vegetario que ha despertado por la ira existía una leyenda la cual decía que un super saiyajin aparecería entre mí se me puso la piel de gallina para ser sirta yo sería el único capaz de convertirme en ese ser super dotado Kakaroto es un guerrero de baja clase sería absurdo que él fuera ese super saiyajin superado los niveles de un guerrero saiyajin entonces la leyenda era verdad él es el super saiyajin increíble me encanta al principio pensé que era tu obligación proteger a tus seres queridos cuídate mucho Gohan y a causa de eso un poder totalmente desconocido brotaba en tu corazón ya estoy satisfecho y tu gran orgullo está hecho pedazos todo esto sucedió porque apareció alguien más fuerte de lo que tú te imaginabas freezer y lo peor es que se trata de un saiyajin freezer no vuelvas a causar problemas y no quiero volver a ver tu cara pero Kakaroto tú eres diferente no peleabas solamente para ganar siempre sobrepasaste los límites de tus fuerzas para no perder ante nada por eso tú nunca te atreviste a matar a tus oponentes Krillin discúlpame pero por lo que más quieras déjalo ir ¿si? lo sé Krillin porque tú nunca te atreviste a matar está programada para ir a un planeta lejano llamado tierra si tu padre llega a cambiar de opinión iremos por ti oíste mi amor escucha pase lo que pase tienes que sobrevivir adiós hijo y el grito de Jin es gigante eres el número uno oh my god ¿qué es esto? eres tú Kakaroto que increíble wow que buena edición dios mío como estuve tanto tiempo sin ver este vídeo es fantástico por dios bueno ok creo que tengo que puntualizar las cosas más impresionantes aparte de cómo está editado y la música y la ambientación creo que es un súper súper plus que haya sido narrado por Vegeta hay muchos diálogos dichos por Vegeta que sí cansan muy bien con esta evolución o la perspectiva de la misma historia de Goku y es increíble como pudo utilizar todo ello para armar esta historia o sea literalmente me parece increíble y hay que tener una memoria muy buena o haber visto muchísimo Dragon Ball como para recordar exactamente qué frases son así que eso creo que le da 10.000 puntos el hecho de que haya sido Vegeta el que lo haya narrado como tal por un momento pensé que iba a ser Bardock en algún sentido porque se titulaba a mi hijo un dios pero la sorpresa estaba al final cuando aparece un bardo que según vio a Goku no, pero este era otro Goku cuando ya llegó a la fase de dios y eso es increíble wow, nunca me deja de sorprender en serio, nuestro amigo The Break nunca, nunca me deja de sorprender y eso es increíble nada, espero que a ustedes también les haya gustado ya saben todo para The Break ok, vayan al video original y dejen su like si no lo habían visto antes dejen su comentario si no habían visto antes su canal y suscríbanse también y nada, si quieren que yo siga reaccionando a más videos así déjenlo aquí bajito en la cajita de comentarios y con gusto lo haré esto ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!